Más de 14 millones de pesos se invirtieron en 2021 en el mantenimiento, reparación y equipamiento de instalaciones deportivas de la provincia. Entre ellas se incluye la remodelación del frontón sin foguero con la intención de efectuar circuitos mundiales de sexta punta y los trabajos realizados en los estadios provinciales y municipales de béisbol. Además se abordó en el balance la eficacia de los deportistas sureños en la cita nipona que con tres concursantes se llevaron un metal dorado y dos se ubicaron entre los ocho mejores del orden. También resultó significativa la actuación de los 11 sin fogueros en los primeros Juegos Panamericanos Junior en los que siete conquistaron preseados, lo cual evidencia el trabajo del alto rendimiento en la provincia y el proceso de deportes para todos. En el balance de 2021 del deporte sin foguero participaron autoridades políticas, gubernamentales y del índice nacional y provincial. Allí se reconoció el trabajo de técnicos, entrenadores y otros en la batalla contra la COVID-19 y otras. Ante todo sumarnos al reconocimiento de todos los trabajadores del deporte en el país y específicamente en Cienfuegos. Yo creo que los trabajadores del deporte se convirtieron en el brazo derecho del partido y del gobierno en todos los territorios y Cienfuegos no fue la excepción. No podemos irnos de aquí sin dejar de reconocer a todos los trabajadores del deporte. Aquí se pusieron ejemplos de todos los centros, la IDE, la EPF, el hotel deportivo, medicina, los combinados deportivos. Y no solo en el trabajo realizado en esta batalla contra la COVID-19, sino se convirtieron también en una trinchera en los sucesos del 11 de junio. Yo creo que eso hay que reconocer ante ustedes. Después de que estamos balanceando un año que fue lleno de retos. Y también recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Lo que se realizó, ese minuto de silencio creo que es muy importante porque ya no están con nosotros valiosos compañeros. Recordar algunos, Ventura, Ceja, Seifer, Celú, Manso, recientemente Segura y muchos más que no están con nosotros y dejar un legado en el deporte. En el análisis del trabajo con el deporte Cienfugueros en 2021, se expusieron las experiencias del territorio en la etapa estival y las inquietudes que en materia de superación y del quehacer metodológico hay en el sector. La recreación estuvo enmarcada en cada uno de los espacios en el hogar. Y gracias a la tecnología se trabajó este proceso en cada uno de los hogares y los espacios que se pudo trabajar este proceso. La mayor dificultad que nosotros enfrentamos hoy es el tema de la superación. Yo pienso que este es un punto medular que necesitan hoy nuestros técnicos deportivos. Están ávidos de superación. Hemos hecho algunas cosas ya con la universidad y con algunas otras personas. Pero realmente hoy se necesita de la superación inmediata del personal técnico deportivo. ¿Por qué? Tenemos que estar a tono con el mundo contemporáneo de hoy, con el mundo competitivo de hoy. Y realmente eso hoy no está al nivel deseado ni esperado. Se trabaja, pero aún nos falta mucho por hacer. Hoy una de las deficiencias más importantes que nosotros tenemos es que tenemos que incrementar el trabajo técnico metodológico con nuestras comisiones provinciales. Empezando por el profesionamiento del proceso de selección de talentos para mantener la continuidad de nuestros atletas, tanto en la provincia como en los equipos nacionales. Tenemos que trabajar en la incrementación de la ciencia, mayor utilización de la ciencia y la tecnología con nuestras universidades. Ya hoy, por suerte, nosotros tenemos un proyecto con la Facultad de Cultura Física de nuestra universidad de Cienfuegos a atender a tres deportes, que es un proyecto biomecánico con el polo, el fútbol y el béisbol. En el conclave se presentaron las previsiones y estrategias de trabajo del Deporte Cienfuegos para el 2022, donde mantener la condición de ser una de las provincias que más atletas aportan a centros de alto rendimiento y los resultados de deportistas sureños en citas foráneas, además del fomento del Deporte para Todos, figuran entre los lineamientos de trabajo priorizados en la provincia para el 2022. Deportivas, Primitivo González, no te surro.